Pobando mi cigarrillo, con un revólver en el bolsillo de rencor lloraba Quizá por la soledad que me acompañaba, solo interrumpida por un padre que el alcohol se ahogaba Miraba el suelo mientras sacaba el cañón y apuntaba el nudo que a mi cuello asfixiaba Y cuando solo pensé no pensaba nada, oí la voz de un hombre que se acercaba y me comentaba Llevaba leites oscuros y un matrón que los llama, me pidió fuego luego se sentó donde yo estaba De forma disimulada guardé el arma de nuevo, me saqué la frente y me seguí la corriente a los ciegos Dijo que me engaño de las estrellas, de la naturaleza y de la luna Dijo que hay cosas bellas que aprecian mejor ahora que nos ve por causa de un francés singular Como no pierdes duda de tu pareja en tus brazos, como vende la lluvia tu hijo y ver su primer paso Como ver en el horizonte del mar, simplemente apreciar el despeño y uno paso Fue entonces me hice caso a lo que me decía, que sentí tan cobarde en aquel momento Ya que ese hombre carecía de lo que yo quería, sin embargo a ella decía cada segundo el viento Y yo quemándome por todo Cuando se acercan que la vida te ignora, llora pero valora mientras sonría Alguien decía que no siempre yo verá, en cambio siempre, mañana es el otro día Cuando se acercan que la vida te ignora, llora pero valora mientras sonría Alguien decía que no siempre yo verá, en cambio siempre, mañana es el otro día No importa cual manera que la está paseando, ven Alguien dice que está pegado Así que ánimo Alguien dice que es el otro día